Oh, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Creo que no miedo a ti, porque no eres tú Quiero que el rey te va a ser la alma en tus ojos Estás junto a ti Y piensa que no hay vez más No estaré en los niños, no hay ni Bésame, bésame mucho Oh, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Oh, como si fuera esta noche la última vez Y piensa que tal vez mandará Dios va a estar lejos, muy lejos De fin y por eso Besame, besame mucho Como si fuera esta noche La huelga y el padre Besame, besame mucho Besame, besame mucho Tiene tanto miedo a ti Que te recuerdo el destino Tiene tanto miedo a ti Besame, besame mucho Besame mucho miedo a ti Besame, besame mucho Besame, besame mucho Aplausos 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 Aplausos